6 de octubre, hoy es el día en que pensamos en una enfermedad que es muy seria, que es la parálisis cerebral. Y quiero dejaros para algo tan difícil de asimilar, difícil de enfrentarnos a él y de crear un ambiente positivo en esta enfermedad, quiero dejaros un tema que sin ser alegre es un tema que nos da esperanza, es una canción que canta Vanessa Martín, un canto a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!